Adéntrate en la naturaleza salvaje de Biopark y descubre toda nuestra oferta educativa y gratuita. Desde el equipo de educación tenemos un objetivo claro, focalizado en el ocio con causa y es que lo que queremos es que descubráis y os adentréis en el mundo de la conservación y así podamos proteger a todos los animales juntos. Para ello os mostramos gran parte de las curiosidades de los animales centrándonos en la conservación y en el bienestar animal. Aquí en Biopark todo el año contamos con un montón de actividades gratuitas, especialmente potenciadas en el verano. Para un público familiar podéis adentraros en los viajes de Amelia en Boseli, pero sobre todo os recomendamos la nueva actividad Descubriendo África, donde podréis conocer la gran migración por el Parque del Serengeti en un viaje inolvidable. Por supuesto no os podéis olvidar de nuestra ya emblemática exhibición El ciclo de la vida y de nuestro encuentro con cuidadores de aves rapaces donde también podréis ver más de cerca todos estos animales. Además, si queréis ampliar vuestros conocimientos acerca de todos los animales que aquí tenemos, solo tenéis que acercaros al Buenos Días Sábana, algunas de nuestras visitas guiadas o por último al final del día, los Buenas Noches, donde podéis ver más curiosidades de los animales más icónicos del parque. Por supuesto también podéis disfrutar de los encuentros que tenemos con animales como elefantes e hipopótamos, junto con otro tipo de actividades más novedosas, sobre todo nuestra favorita, la ruta de alimentaciones, que estaremos con el equipo de cuidado animal descubriendo cómo comen y las adaptaciones que tienen muchos de nuestros animales. Y recordad, el equipo de educación tiene un gran compromiso con la conservación. Y nos encanta transmitirlo, así que ¡preguntarnos!